¿Mejor de sí? Sí, claro. Como les decía ahorita en la pregunta anterior, el riddle es el riddle. ¿El riddle? ¿El riddle? Eso es tan vivo. No lo voy a editar. Por favor, lo dejan así. O sea, voy a decir riddle. Hola, hola, hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Como todos saben, yo soy Ana Urbanita y este es mi canal de Movida Joven. Hace mucho tiempo no pasaba por acá porque han pasado cosas que definitivamente a veces es triste hablar, pero supieron lo que pasó con mi papá, así que me tuve que ausentar porque había que crecer un poco. Ha pasado mucho tiempo, creí que hacía un año y no pasaba por acá. Y bueno, la vida me ha regalado grandes amigos y hoy tengo uno de ellos acá. que es el nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal. Así que vamos con Camilo. Bienvenido al canal. Muchas gracias por estar aquí conmigo. No, gracias a vos por la invitación. De verdad estoy muy contento de estar acá. Yo me siento hasta nerviosa y todo porque... No, yo quisiera decirlo vivo. No, no te metes nerviosa. No, ya no me dan nervios. No, te superé, te superé. Ya te superé. ¿Cómo llegaste a ser el presidente de la Acción Comunal del Barrio Naranjo? Bueno, empezamos con el tema del parque, queriéndolo al bar. Se nos ocurrió hacer un podcast y unir todo como las voces de las... Ay, verdad que toca darle a la camarita. Entonces, como de venir como todas las... ¿Por qué me pega tanto? Ay, hable claro. No, que ya me superó, no, que ya me superó. Es que no me ha superado. La gente lo está escuchando. Bueno, entonces el punto es que unimos todas las voces de las personas que han vivido ya hace mucho tiempo en el parque, las que aún viven en el barrio. Y todas las historias sí las unimos en un podcast. Y eso después lo publicamos y fue un éxito. Eso ayudó a que todas las personas quisieran ir a una especie como de bazar que hicimos en el parque. Y al final terminamos salvándolo. ¿Y qué significa para ti ser un líder tan joven además? O sea, es que eres muy joven. Bueno, para mí es un reto grande que siento que lo sabía asumir. Por ahí el profe nos dio algunas indicaciones. Es difícil porque por lo general la gente no te da la confianza por ser tan joven. Entonces vos tenés que ir demostrando a medida que va pasando el tiempo de que sos capaz de mantener un equilibrio entre las cosas buenas y las cosas malas. Cuando vos ganás, toda la comunidad gana. Pero cuando vos perdés, el líder es el encargado de coger a todo el mundo y echárselo al hombro y sacarlo adelante, por decirlo así, de ese bachecito que desea cual sea el suceso, pues pasa. Yo quiero saber qué obstáculos has tenido tú. Bueno, primero mi mayor obstáculo era, por decirlo así, yo mismo. Yo tenía muchos problemas internos, traía muchos temas en cuanto a mi mamá, la relación que tuvimos. Pero pues pudimos sanar las cosas, ese fue mi primer reto, sanar las cosas y perdonar a mi mamá. Amigos, siempre hay que perdonar, sea lo que sea que les hagan, siempre perdonen. Perdonen, 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 nada rencor, porque se les daña ese corazón. Mire, yo nunca le puse cuidado y ya me perdonó y me invita a su canalito. ¿Tú qué quisieras decirle a los jóvenes que quisieran cambiar su realidad? Que se puede, que todo lo que quieran lograr, ya sea material, espiritual o lo que a ustedes les dé la gana, siempre van a poder lograrlo, siempre. No es sino que se enfoquen, que tengan clara su meta y que vayan para adelante, porque mírenme a mí, yo soy un ejemplo de que lo que ustedes sueñan lo pueden lograr. Yo como llegué acá a Bogotá, uf, más maluco, pero mírenme ahora, me lo presento. Entonces, muchachos. Bueno, Cami, yo en realidad te quiero dar las gracias por estar aquí en el canal, me siento muy agradecida. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias a vos, primero por la invitación, por tenerme aquí. Ah, pero si te estoy dando las gracias a vos, entonces también mírela acá. A ver, a ver, a ver, está bien. Muchas gracias a vos por la invitación, gracias por tenerme aquí en tu canal. Lo que necesiten conmigo pueden contar y con Ana también. Claro que sí, siempre estamos aquí, no más, haciendo cosas positivas para ustedes, para las personas que nos siguen. Yo hoy no les voy a dejar un link de absolutamente nada, porque no tengo nada que dejarles, pero para el próximo video muy seguramente sí. Pero sí quiero que ustedes me dejen por aquí todos sus comentarios, diciéndome cuál es el líder que más les gusta o qué tipo de líder les gustaría ser. Así que los invito para que me den muchos likes y si quieren pueden compartir el video con todos sus amigos. Les mando un abrazo y recuerden que yo soy Ana Urbanita y este es mi proyecto de Movida Joven de la Ciudad. Un beso. ¡Chao! 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 ¡Chao!